Una sola letra que podría bloquear Windows 10 si no has actualizado Probablemente te habrás quedado con cara de Al escuchar esta expresión Y no es para menos, al suponer la gravedad de lo que implica esto ¿Quién en su sana vida no se preocupa por su propia seguridad? Pero tranquilo, no es que tu ordenador vaya a explotar O que la pantalla vaya a empezar a tildarse solo porque sí Primero deja de explicarte lo que pasa Comúnmente se suele escuchar hablar en todo el internet Sobre virus y programas que se dedican a sacar información de las personas Desde sus propios ordenadores Y con esto se hizo conocido el típico estereotipo De que después de eso en tu pantalla comenzarán a aparecer ventanas de publicidad No olvidemos los típicos anuncios de chicas maduras a 3 kilómetros de ti Y ese tipo de cosas que como mi abuela diría son para satán Y esto más que una simple historia pues es real Sin embargo, no es la forma más común de hacking que existe A pesar de que suene algo de escapellado La mayor parte del tiempo tú tienes la culpa de esto ¿Que cómo? Cuando aceptas las términos y condiciones O las cookies de las páginas, entre otras cosas Ahora te estarás preguntando Entonces, ¿por qué una simple letra podría hacer que mi computadora quedara bloqueada? Pues bien, hablaremos de eso Todos sabemos que Windows 10 es un sistema operativo muy vulnerable Al menos comparándolo con su competidor iOS Windows podría excusarse un montón de actualizaciones semanales con lo que quieran Pero la mayoría de esas solo son actualizaciones de seguridad Y aquí viene el meollo Si no has instalado la actualización lanzada el 9 de febrero de este año en tu ordenador Podrías estar en peligro Sí, podrías estar pensando ahora mismo que esa actualización salió hace casi un mes Pero el hueco de seguridad de Windows fue encontrado recientemente Así que no te sientas a salvo aún Básicamente el fallo que se ha descubierto involucra una fuente de TrueType creada con fines maliciosos Y que estaría incrustada en una página web El fallo fue descubierto por gente de Google Y requiere que el visitante entre a una página web y descargue O, aquí viene el problema Visualice la fuente maliciosa Con esto nos damos cuenta que para que el ataque sea exitoso no hace falta de mucho Y con simplemente ver esa fuente se bloquearía el ordenador que estuviera ejecutando cualquier versión de Windows 10 Siempre y cuando la máquina no haya instalado los parches de seguridad del pasado 9 de febrero Según parece, si tienes una máquina ejecutando Windows 8.1 no habría peligro Pero tomando en cuenta que ese no lo usa nadie Y el más popular es Windows 10 con más de mil millones de usuarios Significa que prácticamente todos estamos en peligro constante Como en este ejemplo que solo con ver una fuente nuestro ordenador podría quedarse bloqueado para siempre Con un troll de internet que haga una página web aparentemente inofensiva Y si, has escuchado bien El fallo funciona en los navegadores que usamos todos Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge Y aunque el parche mencionado anteriormente incluya la protección de dicha fuente maliciosa Esta no ha sido eliminada de la web por completo Por lo que aún existe peligro para un rezagado que aún no actualice su Windows Así que en conclusión, un solo carácter simple podría destrozar totalmente tu ordenador con Windows 10 Y para empeorar la cosa, no es la primera vez que suceden cosas así con Windows Por lo que Microsoft deberá ponerse un poco las pilas y ser un poco más cuidadoso en un futuro Con esto queda claro que aunque sea muy fastidiosa Las actualizaciones de Windows 10 son muy importantes Por lo que no te recomendaría que te las saltes Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado Puntúen el video y sigan nuestra página para más temas similares ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!